Aquí está la segunda recámara de Wester por la entrada principal. El piso está precioso, me encanta el piso, es de mármol. El detalle del techo. La segunda es Sweet, con su baño. Tiene muy bonitos detalles y toques. Los techos como que los hicieron de cemento trabajado. Vamos a entrar a la casa.